Junto con ratificar los requisitos de Catherine Tornel y Beltrán de Ramón para integrar la Comisión para el Mercado Financiero, los senadores también dijeron luz verde al texto sobre seguridad privada. En ambos casos, luego la sala daría su aprobación, pasando el proyecto de seguridad a tercer támita a la Cámara. El veto del proyecto sobre sus pasiones congregó varias audiencias con diferentes visiones prácticas, políticas y jurídicas. Los matices pasan por la acción frente al delito permanente o la flagrancia, la sanción de cárcel, además de mantener en la mira las llamadas usurpaciones no violentas. La instalación de antenas en zonas rurales podría ver su votación en la próxima sesión para las últimas audiencias, así se indicó esta semana considerando nuevos testimonios, donde queda manifiesto por una parte la necesidad de conectividad, pero también el respeto a las normas regulares. El Consejo de Políticas de Infraestructura dio detalles de la creación de una nueva comisión asesora de políticas, con su orgánica y objetivos, un texto que ingresaría pronto el trámite, aunque los senadores esperen que se concreten la práctica y no ocurra lo mismo que con el Fondo de Infraestructura. Esta y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.